¿Qué significa Toluca? Pues mira, Toluca pues se dice del dios Tolo, el cerro del Toloche, la identidad que tenemos todos con nuestro municipio, pero sobre todo pues esa capital que queremos todos a nivel nacional proyectarla. Dime cinco alcaldes de Toluca. Bueno, pues Yolanda Sentíez Echeverría, Laura Pavón Jaramillo, Antonio Muñoz Amayoa, Víctor Quiroz Antibáñez, Ramón Arana Pozos, Alejandro Zona Rivero, Juan Carlos Núñez Armas, Armando Enriquez Flores. Muy bien. ¿Quiénes son los diputados locales de Toluca? Bueno, Paola Jiménez Hernández, Gerardo Lamas Pombo, Mónica Álvarez Némer y Evelino Zornio Jiménez y tu servidor. ¿Cuáles son los distritos locales de Toluca? Bueno, es el 34, 36 y 2. ¿Cuál es el gentilicio utilizado en Toluca? Bueno, toluqueños. ¿Cuánto mide Toluca? Bueno, pues tenemos 400 kilómetros cuadrados. ¿Cuántas delegaciones hay? Tenemos 48 delegaciones. Sobre gastronomía, ¿qué crees que es lo más representativo de Toluca? Bueno, pues tenemos ahí las tortas de la vaquita, que son muy tradicionales también en nuestro municipio. Muy bien. Dime tres museos de Toluca. Bueno, tenemos el de la Acuarela, el Santiago Velasco y tenemos también el Museo de Arte y Moderno. ¿Cuántos habitantes tiene Toluca? Bueno, pues ya andamos alrededor del millón de habitantes. ¿Cómo se llama el volcán emblemático de Toluca? Chinanteca. ¿Con qué municipios colinda Toluca? Bueno, pues colindamos con Temuaya, Otsolotepec, Lerma, San Mateotenco, Metepec. De este lado, pues con Tenango del Valle, Temazcaltepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez. ¿Dije Temuaya? Sí. Muy bien. Y por último, dos mercados de Toluca. Bueno, pues tenemos el Hidalgo, el Morelos, el 16 de septiembre, el del Seminario, el de San Lorenzo, Tepaltitlán. Y estamos impulsando uno nuevo, que sea el de San Pedro, Totoltepec, que ya va en vías de poderlo llevar a cabo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!